Muy buenas tardes a todos ustedes aquí presentes. El Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, Campos de Nicías, les da la más cordial bienvenida a este programa La Resiliencia y sus Efectos en la Educación, como parte de la Segunda Semana de la Educación, y aquí mismo, de nuestro Honorable Comunidad. Les pedimos, por favor, poner sus celulares en silencio antes de comenzar, para que todos se abran y se acuerdan lo planeado, y guardar un poco de respeto hacia el Honorable Presidente que esta tarde nos acompaña. Cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer, puede ser conseguida. Napoleón Jim. A continuación, vamos a llevar a cabo los honores a la bandera correspondientes a cargo del escorte de nuestra institución. Por lo cual, les pedimos que se pongan en el tiempo. Saludad. Saludad. Ya. Presenta. Ya. Ya. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!